Caminando móvil, abriendo tu manita por tu móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Se permite que la gana me conduzco, dale que te quiero ver Caminando móvil, abriendo tu manita por tu móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Se permite que la gana me conduzco, dale que te quiero ver Si tú te dices si, mami yo te salgo a buscarla Cuando seouran le 그렇o, dime que yo te lo digo Que la gana me conduzco a buscarla Digale nuestro amor, un estruvo sensual Se ci dice si, mami yo te preso听enin hace lesson Dime que tu te cuide a buscarla Dime que vamos a hacer, dices o te glucosa Si tú te seas mi amante, mi top cardán Es que tu me reparte un amor que he cubierto Suena fuerza como el rapo Gol, un puerto a mano de un guillo de pica Flor cantando la la boca como el vivo No más recuerdo a mi No se me sigues con a mí Oh, right, mamá No me pasa la bien No se fue la recorriente 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 No, aunque no No, no, no A ella le gusta No, 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 no Sándo ya Dice así Mami, que me salto a dos Ahora, ahora, mejor Dice así Dice así Dice así Dice así No se ve, no se ve. 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 No se ve, no se ve.